Y yo creo que ya es hora de darle a la comunidad esa responsabilidad de vigilar y de tener una participación más activa en el control de esos recursos. Él es Esteban Muñoz, un ciudadano que hoy agradece a los entes de control que tienen la posibilidad de vigilar en tiempo real el dinero público. Por medio de la herramienta web www.auditoresciudadanos.dnp.gov.co, los colombianos podrán ejercer una veeduría de los recursos del Sistema General de Regalías. Esta es una herramienta para los ciudadanos, para todos los colombianos que efectivamente quieren saber qué está pasando con los recursos de sus regalías, qué está pasando en los territorios. Recursos que según la Contraloría General de la República, en Sucre, Risaralda y Córdoba, se sitúan algunas de las obras que presentan más alerta por irregularidades con estos recursos. Nuestra gente, nuestros ciudadanos, cada uno de nuestros gobernantes puedan decirle a nuestros organismos de control qué es lo que está pasando y si están efectivamente llegando a tiempo o no estos recursos que son de todos los colombianos. Y es que para la ciudadanía, esta vigilancia en tiempo real debe ser un compromiso para el país. Como colombiana, estoy muy de acuerdo de que podamos fiscalizar los recursos de nuestra nación. Según el DNP, el actual gobierno ha aprobado 7.364 proyectos de inversión por más de 28 billones de pesos. A la fecha, se han terminado cerca de 3.000 proyectos por más de 5 billones de pesos que han beneficiado a todas las regiones del país. Desde Bogotá, les informó Nicolás Amaya.